Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar el inicio en tu Samsung Galaxy A52s para eso hay que pulsar y sujetar el botón de inicio, el botón de bajar el volumen y sujetarlos y ahora podemos esperar hasta que se encienda el teléfono de nuevo y ya tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!